Este es un boletín especial de La Voz de América. Que pueda identificar desde el punto de vista político a esta entidad, al estado de Florida. En estos momentos sabemos muy bien que cada uno de los candidatos está luchando por lograr la preferencia de la población debidamente registrada desde el punto de vista electoral. Para que tengan una idea del crecimiento que se ha registrado acá en el estado de Florida. De acuerdo a la comparación que se establece con el año 2012, el lapso en el que se realizó la última elección general. Para ese entonces y en comparación con el anterior, existe un incremento de 40% de la población. Es decir, en estos momentos hay cerca de 929 mil nuevos electores. Y gran parte de esta totalización corresponde a lo que es la población hispana. Es por ello que cada uno de los activistas de los grupos de campaña están debidamente focalizados en atender lo que es cada una de las necesidades de este grupo étnico en específico. Puesto que se ha conocido ya de acuerdo al trabajo que han establecido que no existe una identidad partidista por parte de lo que es el sector hispano. Sino en realidad se identifican con cada una de las necesidades que padece esta comunidad. Es decir, estamos hablando de lo que es lograr un estatus inmigratorio en Estados Unidos, mejoras o beneficios laborales, así como también lograr becas para los estudiantes que puedan estar integrando cada uno de los grupos familiares. También vale la pena mencionar que en el estado de Florida existe una totalización de 12 millones de personas que están facultadas para ejercer su derecho al voto. De los cuales ya 6.1 millones de personas ya han ejercido de manera temprana o a través de correo electrónico. Es decir, también se destaca un incremento bastante importante puesto que para las últimas elecciones del presidente Barack Obama, acá se había registrado una participación de 8 millones de personas.